Vamos a ver ahora a nuestro Julio Iglesias particular, para que recuerden lo que ha hecho y desde luego recuerden lo bien que lo hace. Vamos a ver a Enrique. Observen el trabajo de nuestro equipo de caracterización, vale la pena. Primero el maquillaje, luego la peluca que pica lo suyo. La verdad es que nuestro concursante aparece como muy serio, muy puesto y reconcentrado, y él no es así. Enrique Sánchez es un tipo vital y simpático que vive en Santa María de Tormes, Salamanca, y trabaja como celador hospitalario. En su trincón favorito vive rodeado de instrumentos para sentirse como un verdadero Julio Iglesias. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera al despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo, me la he bebido yo. Bueno, ¿cómo le van las cosas a don Enrique Sánchez? Pues muy bien, estoy disfrutando de la fama. A estos niveles, en una ciudad como Salamanca, recogidita, pues muy bien, ya me han hecho alguna entrevista en algún periódico local, y entrevistas en radio, o sea que vamos... ¿Y en el hospital? ¿Qué tal? En el hospital, por casi te diría que no trabajo ya. Ah, que no trabajo ya, ¿has dejado el hospital o sí? No, no es eso, llego por las mañanas, me pongo el pijama, y salgo del vestuario... Ah, la bata sacó... El uniforme de... Ah, vale, vale. Salgo del vestuario y empiezo mi peregrinación, ha estado mi destino, empiezo a preguntar, lluvia de estrellas, lluvia de estrellas, ¿qué tal es Bertín? Que es la pregunta estrella... Ah, ¿sí? Así que bueno... Pues dirás, no, eres un bandarra que anda por ahí, ¿no? Dirás. No, no se puede decir eso. Venga, pues venga, ánimo y a pasar la puerta, que va a ser ya como don Julio ahora. Señoras y señores, Enrique Sánchez será esta noche en esta gran final en directo, Julio Iglesias. Enrique Sánchez Me va la fiesta, la madrugada, me va a cantar, me va el color, si es natural, me va, me va, me va, me va, me va, me va, hacer amigos, andar caminos, me va, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar, me va la amor, de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Me va, 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 hacer amigos, andar caminos, me va, me va, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar, me va. Me va, 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 me va. De abrir, me va. Me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la que de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el amor de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la que de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si eres natural. Me va, me va, me va, me va, me va, hacer amigos, andar caminos, me va, me va, soñar contigo y haber nacido, para cantar, me va el amor de verdad. Me va, 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 El amor, de verdad, me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la acción. Muchas gracias. Gracias. Bueno, don Julio, qué bestia, no anda que lo tenéis esta noche fácil, ¿eh? Bueno, Enrique, yo creo que eres el que más suerte tiene de todos. Tú ya has acabado de sufrir. Ahora los otros nueve aún están todos con los nervios. Tú ya has terminado, quédate tranquilo, como siempre has hecho muy bien. El gestito, la voz. Muchas gracias. Eres la primera prueba, efectivamente, de que esta final va a ser un auténtico lujo. Y antes de que te vayas, me gustaría decirte, Enrique, que eres uno de los artistas que más me ha sorprendido, porque es que imitas al personaje original extraordinariamente. Así que muchísima suerte, Enrique. Muchísimas gracias. Pues a mí me sorprenden los muchos puntos en común que tienes con Julio Iglesias. Te llamas Enrique, igual que su hijo, que fíjate la cantidad de discos que lleva vendido. Eres celador de un hospital y él empezó a cantar cuando estaba en el hospital. O sea que yo te deseo toda clase de éxitos y que llegues al menos tan lejos como Julio Iglesias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.